Ahora sí, están en nuestros estudios el general Eduardo Bellido Mora, el fue jefe del Comando Político Militar de Guayaga del 92 al 93. También está Luis Jean Pietri, el almirante Luis Jean Pietri, ex primer vicepresidente y ex jefe del Estado Mayor General de la Marina. Y también el congresista Carlos Tubino, de Fuerza 2011, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. General, usted conoce la zona del Guayaga. ¿Qué va a pasar ahora? Usted estuvo ahí en el momento más crítico. ¿Qué esperar del Guayaga? En primer lugar, disculpa que haga llegar nuestro pesar a la familia de estos miembros del Ejército que han sido cobardemente designados en el BRAE. Sobre todo es el nieto de un general del Ejército, el general Parra Herrera, al cual le hago llegar también mi pesar especial. ¿Lo conoce usted al general? Sí, es un general muy distinguido y emblemático dentro de la institución. A mí de usted, o sea, todo un estirpe de heroicos, miembros de nuestros hijos, militar y ahora nieto militar que muere también por defender a la patria. Fíjese usted. ¿Se emocionan ustedes siendo militares cuando ven estas cosas? Mucho, porque vemos que toda una familia, pues es una cadena de familia que sufre, ¿no? Es el abuelo, es el padre y es la familia del nieto. Muchas veces los peruanos olvidamos que hay gente allí en el frente, ¿no? Donde la cosa está que quema, poniendo el pecho por defender los intereses de todos nosotros, ¿no? Eso no hay que olvidarlo. Bueno, general, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿qué va a pasar ahora con la captura de Artemio? Bueno, yo pienso de que sus huestes no van a abandonar, ni se van a dispersar, se van a atomizar en el área, no. ¿Por qué? Porque esta gente ya tantos años ha vivido de esa actividad en su estrecho vínculo con el narcotráfico, que es su modus de vida. Entonces no van a abandonar esa actividad. Están enquistados. Están enquistados porque ese es su hábitat, ese es su hábitat y esa es su razón de vivir y son familias que viven ahí. ¿Y la posibilidad general de que ahora el otro líder senderista importante, que ahora pues se convierta en el número uno, Víctor Quispe Palomino Camarada José, vaya a enviar hombres hacia el Guayaga, que él haya ya previsto que ante la calle de Artemio él pueda ocupar esa zona y controlarla desde el BRAE? Bueno, yo pienso que es una posibilidad, pero como posibilidad no la veo muy eminente, tampoco remota, pero es una posibilidad. Pero ¿qué cosa es lo que se debe hacer en el Guayaga? En el Guayaga lo que debe hacerse es continuar, continuar con el patrullaje, con el mismo nivel de fuerza y operativa que se está haciendo hasta el momento. No comparto la idea de que se vaya a desmantelar a un santo para vestir a otro, es decir, movilizar fuerzas del Guayaga hacia el BRAE. Yo creo que debe permanecer el mismo nivel de fuerza y operativo. ¿Para qué? Para que con presión operativa y presencia de las patrullas de las Fuerzas Armadas y Policial, pues no tengan refuerzo alguno, no hay ingreso del exterior y así mismo poco a poco se vaya capturando a estos pocos miembros que quedan. Pero también es bueno hacer una campaña, un volanteo para persuadirlos a que depongan las armas. En mis tiempos se aplicó con mucho éxito la ley de arrepentimiento y gracias a ello es que nosotros pudimos lograr que el MRTA, que estaba en San Martín, abandone por completo el área, se arrepientan y se logre la pacificación, que hasta el día de hoy se goce en San Martín. Con el sendero luminoso que era de Juanjui para el sur, igual se procedió con presencia de patrullas, volanteo para que se acoja la ley de arrepentimiento y se logró disminuir un 30% la capacidad combativa de sendero luminoso. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Que el Frente Guayaga, compuesto con el departamento de San Martín y Huánuco, menos la provincia de Ucayali, se logró una pacificación de todo el departamento de San Martín y una disminución significativa en Huánuco. Y qué pasó con el narcotráfico. El narcotráfico a fin del 93 completamente se movilizó a otros ámbitos del área nacional. ¿Por qué? Porque también se combatió firmemente el narcotráfico. ¿Y qué pasó con la coca? La coca se redujo al 50% de los cultivos que yo recibí en el año 92, en el 93 se llevó al 50%. Entonces, en esas condiciones, a fin del año 93, tenemos un área que está casi pacificada. Casi pacificada. Pero ha habido, pues, años en la que no hubo esa decisión política de continuar ese nivel operativo y nosotros sabemos que se fueron recortados los presupuestos, fueron disminuidos los efectivos, fueron replegadas bases, entonces, este, Guayaga vivió todavía una situación de conflicto. Almirante Jean Pietri, bienvenido al programa. Gracias. Nos duele a todos ver un oficial herido y muerto en combate en esta zona del BRAE. Y es algo que debe preocuparnos, estamos descuidando ese frente. Yo creo que tengo que unirme a lo expresado por el general Bellido. Tengo el privilegio de conocer al general Parra, de quien me considero amigo. Y sé, porque también tengo hijos que han estado en la zona y tengo sobrinos que están en la zona, en este momento, lo que una familia puede sufrir y la tensión que produce el hecho de tener a un familiar en esta situación. Yo creo que el tema de la subversión en la selva tiene que ser enfocado en forma global. No puede ser manejado por capítulos y al antojo de un gobierno de turno. Yo creo que tiene que haber continuidad en todos los trabajos que se hagan en la zona. Yo puedo hablar con cierta experiencia, no de ahora, porque en eso sí tiene mucha más experiencia el general Bellido y el almirante Quibino. Pero sí puedo hablar de la experiencia que tuve en el año 1979, cuando hicimos la operación Verde Mar, en esa misma zona. Esa misma zona ya era un coto de caza de los narcotraficantes, a la cual se ha sumado la guerrilla, la guerrilla, perdón, los narcoterroristas, y dándole a ellos un ingreso que no tenían anteriormente y financiando sus campañas a través de eso. Creo que si hacemos por un lado, con la mano, y borramos con el codo después lo que hicimos, así no vamos a ir a ninguna parte. Tiene que haber constancia y pasarse de un gobierno a otro la estrategia, como debía haber sido, y no comenzar a desarticular. Porque hay que entender una cosa, la gente piensa que las bases, por ejemplo, contra guerrillas, son un elemento militar. Sí, es cierto, son un elemento militar, pero lo más importante de las bases no es lo militar, es el contacto con la población, el ganar la voluntad de la población, el ganar el afecto de la población, ayudarlos de alguna u otra forma, de manera de tener como retribución la información de inteligencia, que es el núcleo básico de cualquier operación de este tipo. No se puede trabajar a ciegas, no se puede trabajar improvisando, porque particularmente en la zona del Brahe, el territorio es tan complicado, que a tres metros usted no ve a una persona que esté escondida en la fronda. O una mina. O una mina que usted pueda pisar. O sea, realmente, si no hay inteligencia y si no hay apoyo de la población, creo que realmente es un poco una piñata, con los ojos cerrados estamos tratando de golpear y llevar adelante una política que al final lo que está produciendo es esto, más de 60 muertos en los últimos cuatro años. Es una barbaridad lo que está pasando. Yo creo que esto tiene que terminarse y encontrarse una solución que puede ser desde las más radicales, y yo la he expresado en algún momento, retirar a la gente amiga del área y darles con todo al resto adentro. ¿Verdad de ellos? Podría ser, podría ser, lo han hecho en Malasia, Sir Walter Thompson, en la época de la guerra del opio, que era parecido al sistema de ahora, ayer era opio, aquí es coca, había 400.000 chinos dentro del área, sacaron a los que eran gente amiga y al resto se entraron con todo, porque ellos tienen la ventaja, conocen el territorio, ya les digo, desde el año 79 están metidos ahí. O sea, lo conocen de arriba abajo, saben todas las sendas, las cuevas, las que habían y las que han fabricado. O sea, ellos conducen muchas veces, yo lo acabo de leer hoy día en la mañana en el periódico, que habían obturado el canal de riego que llevaba agua a la base, y eso era lo que estaba investigando el capitán cuando le dispararon. O sea, probablemente ellos obturaron eso. Generalmente es así como sucede esto, y yo creo que si no tomamos esto en una forma global, y creamos polos de desarrollo, ¿de dónde viene la gente que trabaja en esto, en recolectar la coca, en cosechar la coca? Viene de la sierra. No es gente selvícola, es de la sierra. Y sin embargo estamos invirtiendo nosotros en la selva. Yo creo que habría que hacer un enorme esfuerzo por crear polos de desarrollo en la sierra, para hacer que la mano de obra no esté al alcance de los narcotraficantes. Vamos a volver tras la pausa con una importante información que tiene el congresista Carlos Tubino. Tenemos un mapa que nos ha hecho llegar, en el que se da cuenta de las bases militares en Vizcatán, que han sido desactivadas precisamente en esta zona atacada. ¿Podemos poner el mapa para adelantar? Este es el mapa, ahí está. Esto lo vamos a desarrollar plenamente con el congresista Tubino. Situción preocupante, que ya anticipaba un ataque terrorista. Esto salió publicado en el Comercio el 7 de diciembre del año pasado, alertando que con la desactivación de estas importantes bases en Vizcatán, podría haber una vulnerabilidad ante un ataque terrorista. Hacemos la pausa, nos vemos con esto y más en VVP.